Porteñito, mano blanca, fuerza, vamos que viene barranca, mano blanca, Porteñito, vamos, fuerza, te falta un poquito, bueno, bueno, ya salimos, Ahora siga, parejo de la vez, esta no me espera en sus ojos, en la avenida se entenderá y caer. En el 55 hubo golpe de estado y se trataba de resistir, hubo una resistencia muy por abajo, sobre todo fue la clase obrera, los sindicalistas, los sindicatos, los obreros que estaban en el sindicato, estaban organizados, pero nosotros de rebote también, teníamos 14, 15 años, estábamos en esa, después fue muy importante cuando cae Perón en el 55, de ver a los ricos del barrio festejar, y eso es de forma, y esto es lo que cuando hay peronistas, entonces el Perón es el fenómeno, decíamos nosotros, digamos, la vienda es cosa muy primaria. Lo que pasaba en ese momento es que no era panfletaria la música, imagínate, en la época de Perón, todos los que yo nombré, ninguna, hay algunos, tango, uno, dos o tres, qué sé yo, se puede decir de discépulos, pero, más, el gorilismo le tira bronca a Perón, pero Perón no fue el que fue anterior a Perón, Perón lo volvió a poner, te quiero decir, había una música popular muy de barrio, muy de amor, muy de paisaje en el folclore, había poetas extraordinarios, como Andábalos, como Manuel J. Castilla, un chupán que vino, un poetón, man, sí, bueno, había un discurso así, ahora hay un discurso más violento, más de la vida cotidiana, y la vida en las villas está dura, en los subúrbios está muy duro, lo que está pasando ahora es muy duro, muy duro, entonces no puede ser que la gente y los chicos vivan, como yo canto, en un corralón de barraca, hablando de los caballitos, te voy a cantar eso, pero te quiero decir que ahora, no sé, yo lo hago porque me defiendo contra el virus que tenemos de la violencia de todos los días, ver crímenes y robos y que hay de falco y que hay inflación, todo es muy doloroso, muy angustiante para los jóvenes. La música, el arte en general, los ciudadanos, hay que tener una posición, digamos, observando lo que pasa políticamente, lo que pasa con la economía, lo que pasa con la educación, con la cultura, y exigirle a los políticos que presenten un programa, y ese programa lo tienen que cumplir, nada más, eso y todo, no importa cualquier político, eso es democracia, pero exigir a los políticos que presenten un programa de lo que van a hacer y después que lo cumplan. A partir de la caída del 55 de Perón, cambió, vino la televisión, ¿viste lo que dijo? Me contó el hijo de Homero Manzi a mí, ¿qué dijo Manzi cuando Evita le regaló un televisor? Estaban los dos internados con cáncer, Evita le manda un televisor a Manzi, ¿sabes lo que dijo Manzi? ¡Qué peligro! Contra toda esa penetración pudimos seguir recatando algo de las raíces de la gente y del pueblo, sin tener que hacer forzosamente denuncia. Hacemos denuncia como ciudadanos y algunas cosas. Porque el día que estemos bien, hay cosas que están mal, que uno critica, pero el día que estemos bien, sigue el sol, siguen las flores, siguen las mariposas, siguen los chicos, ¿entendés? Entonces tiene que estar eso, no nos tienen que sacar esa alegría de vivir. La bondad tendrá pecho ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. La bondad tendrá pecho ese día, ahorcarán a la dura maldad, y los pobres del mundo, señores, tendrán panes y tendrán sal. En el día de San Jamás, tendrán panes y tendrán sal. Si cambiamos de gobierno, puede ser que sí. Crecerán en el cielo las hiedas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta uneden será. Tienen llenar en el cielo las hiedas, la piedra del río remontará, todos los hombres serán buenos, el planeta uneden será. En el día de San Jamás, el planeta uneden será. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrá trabajo desocupado, la mujer pobre descansará. Ese día seré comandante, ese día serás general, tendrá trabajo desocupado, la mujer pobre descansará. En el día de San Jamás, mujer pobre descansará. ¡Ariola! Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. Pero muy larga nuestra espera, por lo tanto esto ocurrirá, no mañana por la mañana, sino antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. En el día de San Jamás, antes que el gallo se ponga a cantar. Una más